¡Hole! ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy nos hemos tenido que levantar a las 8 y media de la mañana porque tenemos una boda en Guadalix. Es una boda de mañana, o sea que acabaremos por la tarde más o menos. Y nada, espero que os guste. ¡Chau! ¡Hole! Pues ya hemos acabado de estar en la casa del novio y ahora vamos a un hotel donde está alojada la novia que tiene pinta de ser súper bonito porque por aquí por la sierra hay unas vistas súper bonitas. Estamos al lado de la montaña, así que mirad, qué bonito. ¡Gracias! Habéis visto qué guapa iba la novia. Bueno, os cuento que el velo que llevaba, o sea, habéis fijado que era así como un pañuelo. Eso va en homenaje a la madre de su novio porque se murió de cáncer y ha querido llevar así el velo en homenaje a ella. Es precioso, me encanta. ¡Gracias! 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 Jueguucras! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 De nuevo, un amplio, un Nuestro segundo plato Pues nada, hemos terminado Una boda menos en la lista Nos lo hemos pasado súper bien La verdad que los novios han sido muy majos Y nada, así que Nos vemos en el próximo vídeo